TVU Noticias Central Se entregan recomendaciones para la prevención de incendios por los parques, sobre todo en cerros. Asmar bota el agua al buque más grande construido en Sudamérica. Y vuelve el tradicional concierto navideño de la Universidad de Concepción al foro de la Casa de Estudios hoy a las 20 horas. Muy buenas tardes, esta vez un poco más temprano comenzamos esta edición de TVU Noticias. Recuerda, a las 7 en punto vamos a estar transmitiendo desde el foro de la Universidad de Concepción, donde se va a estar llevando a cabo el esperado concierto navideño. Vamos a comenzar, comenzando por lo que está sucediendo en Viña del Mar. Lamentables incendios forestales que encendieron las alertas de expertos, e incluso entregaron algunas recomendaciones para poder prevenir este tipo de siniestros. Fuimos a Talcahuano, hablamos con los vecinos y vecinas del sector, expusieron algunas de sus preocupaciones. Pasemos a escuchar en la siguiente nota de Camila Lagos. Era la tarde de este jueves 22 de diciembre y las llamas se propagaban por los cerros de Viña del Mar. Bomberos que intentaban apagar el fuego, ayuda aérea para el combate y una nube de humo que cubrió la ciudad. Imágenes que daban cuenta de una emergencia de proporciones. Contexto que obliga a saber en qué situación se encuentran los cerros y zonas altas de la región, también expuesta al riesgo de incendios. Casas muy cercanas entre sí, gran cantidad de vegetación y caminos angostos y en mal estado, factores que se conjugan en los cerros de Talcahuano. Las condiciones óptimas precisamente son las quebradas de los cerros, porque en el fondo son un cañón en el cual se produce un sistema de ventilación natural. Por lo tanto, cuando hay fuego, el efecto de convección aumenta y la posibilidad de ignición es mayor. Todo el camino va abajo lleno de sasa, todo. Así que igual hay que estarle diciendo que limpien. Nosotros estamos peligrando igual por todos los árboles que están ahí. Estamos peligrando. Esta es la única vía de entrada al Cerro Torres Basaur, por la que apenas alcanzan a transitar los autos. A vecinos y vecinas del sector, como Luis, les preocupa lo que ocurriría en caso de una emergencia. Les costaría subir a los vehículos que son muy pesados. En una oportunidad, en el Cerro La Unión, que está al lado nuestro, hubo un incendio. Yo le pedí al comandante, como lo ubicaba el señor Echeverry, que si podía subir el carro por acá y atacar de acá arriba, el incendio hacia abajo. Y me comunica él, no se puede subir porque si sube el carro lo voy a reventar. Lo voy a echar a perder y se nos va a ir un carro. Al difícil acceso se suma la poca cantidad de grifos disponibles. Solo existen estos dos, que están alejados de la mayoría de las viviendas. Edith y Eli viven en este sector. El problema es, han venido bomberos, pero para retroceder, esto es muy angosto. Y no tiene después para bajar, porque no tiene salida para allá, para el Cerro La Unión. Nosotros tenemos la pura bajada aquí a la torre. Tenemos dos grifos y uno que está muy abajo y eso los complica. Porque acá si llegara a haber un incendio de este lado, en tirar las mangueras y llegar acá a los bomberos es muy difícil. Necesitamos un grifo más acá. El 99% de los incendios forestales se producen por causa humana, sea intencional o no. Las medidas de prevención como mantener a raya la vegetación son esenciales. El llamado es a todos los vecinos, a todos los ciudadanos de la región, es a tener una conducta de autoprotección preventiva. No están permitidas las quemas, es necesario que todas las actividades al aire libres que quieran realizar nuestros vecinos estén ajenas, estén alejadas a la generación de incendios. Mantener las viviendas limpias durante la época estival es muy importante y libre de residuos, de ramas o cualquier otro elemento dignífugo que esté acumulado en los patios de las casas. Tomar conciencia sobre los factores que aumentan el riesgo de incendios para prepararse en esta compleja temporada y que en sectores como Talcahuano no se repita lo ocurrido en Viña del Mar. Luis, Eli y Edith así lo esperan. Y durante la noche Talcahuano vivió un emotivo hito científico. Escasmar lanzó al mar el buque Rompehielos que va a permitir expandir el conocimiento que tenemos sobre el océano austral. Reivindamos todo lo que fue este momento para la comunidad chorera en la siguiente nota de Flavio Raneda. Un momento que comenzó hace cinco años. La construcción del buque científico más grande. Desde que se tiene memoria en Latinoamérica, el rompehielos Almirante Biel llega al mar. La embarcación se dedicará a la investigación científica en la Antártica, abastecimiento de bases, vigilancia de la zona marítima, rescate y salvataje. Yo creo que esta es una noche en que se hace patria, una noche en que hacemos soberanía, una noche en que estamos orgullosos. Quiero felicitar nuevamente a los trabajadores y trabajadoras, a Asmar, a la Armada. Creo que esta es una gran noche para nuestra patria. Creo que lo que ocurrió aquí, creo que a todos nos ha emocionado. Esta inversión que supera los 210 millones de dólares va a permitir eso, permitir consolidar este astillero constructor con la construcción de embarcaciones y de buques que tienen una gran dimensión como el que hoy día vemos. Hoy día la proyección de Asmar es continuar con esta construcción naval y ya se avizora lo que es el proyecto Escotillón 4, que fue un corte plancha que se hizo hace unos meses atrás y con esto poder garantizar el funcionamiento permanente de Asmar. Este buque antártico demandó cerca de 3.300.000 horas de trabajo en servicios de estructuras metálicas, pinturas y acomodaciones. La plataforma científica permitirá ampliar el conocimiento del océano austral, que ha sido poco estudiado en relación a otros, siendo responsable de la captación del 40% del dióxido de carbón atmosférico y el 70% del calor de la atmósfera. Pero a lo largo de estas dos décadas, tanto la elaboración de submarinos, la construcción de los OPD y ahora la materialización de la construcción de un buque antártico, demuestran que se ha ido escalando la capacidad profesional y que existe entonces la robustez y madurez de los equipos profesionales y de trabajadores que aquí laboran. Es el rompehielo más grande, es el barco más grande que se ha construido en Sudamérica, eso es lo primero. Esto es un orgullo, esto demuestra las capacidades que tiene nuestro país, nuestros ingenieros, nuestros trabajadores, nuestra armada, nuestro ejército, la fuerza aérea, en fin. O sea, este país cuando se pone de acuerdo, cuando nos ponemos tras de un objetivo, hacemos bien las cosas. No hay que olvidarse que en el gobierno de la presidenta Bachelet partió este proyecto, siguió en el gobierno del presidente Piñérez y ahora se está terminando en el gobierno del presidente Boric. Todas las tecnologías estarán albergadas en este buque de 111 metros de longitud, 21 metros de ancho y un calado de 7,2 metros, el que será capaz de operar a una temperatura de menos 30 grados Celsius. Chile tiene dos singularidades únicas en el mundo. La primera es los cielos del norte, donde tenemos nuestros centros astronómicos, y la segunda es, o también puede ser primera, no importa el orden, es nuestra cercanía a la Antártica. 25 programas antárticos, chilenos, no chilenos, internacionales, ingresan desde Chile, desde Punta Arenas, y eso es porque estamos muy cerca de Antártica. El tercer dique que estuvo en el dique 3, la evaluación del dique 3 se hizo, la evaluación responsablemente, la institución hizo la evaluación del dique 3, y se descartó porque es un proyecto muy caro, que en la evaluación de los costos era improbable a que el dique se autosustentara. Un hito que resignifica a los astilleros y maestranzas de la Armada con el buque más grande construido en su planta industrial de Talcahuano. Y durante esta jornada conversamos con el presidente directorio de EFE, Juan Antonio Carrasco, para saber todo lo que ocurre en el biotren. Recordemos, dio en un plazo de seis meses para que vuelva a funcionar este puente ferroviario, pero ¿cómo ha sido el trabajo que han realizado hasta el momento? Bueno, pasemos a escuchar. La verdad es que nosotros estamos conformes con el trabajo que se fue realizando desde el día uno, en términos primero que nada de que funcionaron los protocolos de seguridad, en el fondo apenas se detecta este golpe, como se le llama en términos ferroviarios, se activan todos los distintos protocolos ya establecidos para poder generar una mejor seguridad. Esta no es la primera contingencia que sufre biotren y por lo tanto hay una preparación y hay una cierta planificación previa en términos de cuál es el modo operandi. Prueba de ello es que ya en la tarde de ese día estaban los buses funcionando y se estaba generando todo el paliativo necesario para el biotren. Y aún más, una cosa que nos tiene satisfechos, pero que también es un desafío importante, es que en términos globales hemos transportado desde el momento de la contingencia más de 230.000 personas y la demanda de biotren, incluyendo todas las dimensiones estacionales, no ha disminuido de manera importante. O sea, hay un respaldo importante de la ciudadanía en ese ámbito y bueno, ahí está el desafío también de continuar cumpliendo con las expectativas que tienen ellos. ¿Cuál es el peor escenario que se podría dar? Hay un plazo de 60 días. Para intentar reparar o trabajar una solución concreta. ¿Cuál es el peor escenario que se podría dar? A ver, nosotros hemos planteado que el puente ferroviario va a estar cerrado al menos 60 días, considerando que ese es el plazo técnico para poder reparar la cepa dañada y para poder también tener la claridad en los próximos 30 días acerca de la condición completa del puente. Y una vez que hayamos tenido primordialmente estos estudios asociados a estos 30 días, vamos a tener una mayor claridad respecto al horizonte temporal en donde podamos dar inicio nuevamente a las operaciones del puente. Por lo tanto, es difícil en este momento poder señalar algún escenario de esa naturaleza. Lo fundamental es que nosotros tenemos que tener la principal certeza de que una vez que se abre la operación ferroviaria, cumple con los estándares de seguridad necesarios. Y para ello, yo creo que la principal claridad la vamos a tener luego de este estudio de 30 días en donde vamos a poder analizar la condición estructural del puente y las condiciones necesarias para poder reabrirlo a la operación. Pero ya existe un plan B en el caso que los plazos no den y tengamos el puente ferroviario suspendido de todo tipo de tránsito por más de 60 días. Absolutamente. Esa es nuestra labor y nuestra responsabilidad. Ya en estas semanas y en las próximas vamos a elaborar en el fondo todos los escenarios posibles operacionales, de tal manera que en la eventualidad de que la operación ferroviaria por el puente no esté abierta durante marzo, podamos tener las condiciones operacionales necesarias para que las personas puedan movilizarse de la manera como lo requieren. El 99% de los incendios se inician por acción humana. Por eso te necesitamos. No manipules fuentes de calor cerca a la vegetación. Evita quemar desechos. No dejes al alcance de menores, fósforos, encendedores o combustible. Manipula con cuidado herramientas de trabajo eléctricas que puedan generar chispas. Chequea periódicamente el tendido eléctrico que está en contacto con árboles. Evitemos una tragedia. En caso de un incendio forestal, llama al 130 de CONAF. Gobierno de Chile. Regresa al Foro UDEC. El tradicional concierto de Navidad. La Universidad de Concepción, a través de su corporación cultural, invita a la comunidad a disfrutar de una mágica aventura navideña. Junto a la Orquesta Sinfónica y Coro UDEC, el ballet folclórico Bafo UDEC y el coro Ciudadano de Chillán y Los Ángeles, bajo la dirección del maestro Rodrigo Tapia. Este viernes, a contar de las 19 horas, disfruta en vivo de la programación especial de Medios UDEC y a las 20 horas, la ruta de Bartolo, el último rey mago, un recorrido musical al ritmo de villancicos latinoamericanos. Concierto de Navidad, desde el Foro UDEC, presentado por Itaú y Lotería. Y ya estamos de regreso. Comenzó para nosotros la cuenta regresiva para lo que va a ser el foro de la Universidad de Concepción con el regreso de este tradicional concierto navideño. Estamos expectantes y ya vamos a enlazar con nuestro director de contenido, Edgardo Vargas, y también con nuestra compañera Constanza Sarkis. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Javiera? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte en vivo y en directo desde el foro de la Universidad de Concepción. No podemos decir nada más. Dichosos como canal de televisión de la Universidad de Concepción poder estar acá, en este escenario, en esta previa, donde ya ha llegado mucha gente, Javi. Realmente la energía que estamos viviendo previa a Nochebuena es impactante. Feliz de estar justamente acá. Me imagino cómo se está viviendo en estos momentos el ambiente ya en el foro de la Universidad de Concepción. Sabemos dos años sin este concierto, que se vive ya incluso la magia de la Navidad. La gente está esperando que ocurra ya mañana, el fin de semana, familiar, un evento recreativo. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo están llegando también las personas al lugar? ¿Queda poco tiempo para que comience? Sí, hay mucha expectativa. Se ha generado harta energía, como decía la conci en el último tiempo, en torno a los espectáculos artísticos, con la pandemia, ¿cierto?, que de a poco nos ha ido dejando. Pero el día de hoy ya tenemos a cientos de personas, van a llegar a miles de personas, ¿cierto?, este lugar increíble, el foro de la Universidad de Concepción. Hay mucha gente que ha llegado en familia. Estábamos revisando imágenes y ustedes pueden ver a nuestra espalda que hay ya personas que están instaladas, que han asegurado su asiento. Incluso también en los prados de la Universidad de Concepción hay también personas que van a estar disfrutando en una pantalla gigante si es que esto se repleta. De todas maneras, así va a ser. Esperamos que se superen las 5.000 personas. Como bien dice Edgardo, es una energía familiar, es una energía previa a la navideña que nos hace hoy día estar muy felices. Hemos saludado niños, familias completas que ya llevan horas esperando y preparándose. Muy contentos, a pesar del calor que hace, están muy contentos de hoy día poder estar reviviendo la magia y el placer de la Nochebuena a través de la cultura, a través de la música y de un trabajo increíble que se está preparando ya hace bastante tiempo para poder llegar a un nuevo concierto sinfónico desde nuestra Universidad de Concepción. Las expectativas son altas ya que de verdad es algo que era muy esperado por toda la gente y los ciudadanos de la octava región y no solo de la octava región, de todo el país porque gracias a esta transmisión todos vamos a poder disfrutar de este nuevo concierto de Navidad. Así es, estamos viendo algunas imágenes de las personas que van llegando en cualquier momento. Yo creo que mi familia también va a aparecer por allá porque igual esperamos bastante este concierto que nos reúne a todos y a todas. Mencionaban, ¿cierto? Niños, niñas que asisten a un evento bastante familiar y lo mejor es que el día está acompañando así que extender esa invitación a todos los televidentes a que asistan a este concierto que partan las 20 horas, pero las 19 horas van a comenzar ustedes desde el foro UDEC, transmitido todo por las pantallas de TVU. Exactamente, Javier, hacer la invitación a todas las personas a que se sumen a nuestra sintonía La Ruta de Bartolo, el último rey mago. Así se llama este espectáculo que tiene a 150 personas en escena a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción al coro de la Universidad de Concepción con un coro ciudadano de Chillán y un coro ciudadano de Los Ángeles y además al bafo UDEC, el ballet folclórico de la Universidad de Concepción en un recorrido por Latinoamérica con villancicos al estilo de cada país vamos a estar haciendo un viaje muy especial el día de hoy son cerca de 13, 14 canciones que van a interpretar todos estos artistas así que nada más que hacer la invitación para que se queden con nosotros y si tienen tiempo, que lleguen al foro. De todas maneras, si están aquí, cierto en este circuito de San Pedro Chihuayante, de Penco Tomé, por favor, dense el tiempo de venir a disfrutar de la magia de un concierto con distintos saberes artísticos tenemos danza, tenemos el coro tenemos, oye, un sinfín de cosas hermosas que se van a poner en escena en este gran escenario está todo preparado en el foro de la Universidad de Concepción para recibir a tanta gente que se deleita con la música y las artes en este nuevo concierto Así es, se vivió en Los Ángeles en Chillán y ahora acá en Concepción en el foro de la UDEC Muchas gracias, que tengan una excelente jornada éxito compañeros y nos estamos viendo por allá Muchas gracias Javi Terminan las noticias empezamos con la previa y a las 20 horas el concierto navideño 2022 desde el foro de la UDEC No se lo pierdan estamos de verdad muy contentos de poder recibir a tanta gente que ya está aquí en este importante escenario de nuestra casa de estudio o sea que todos invitados a venir nadie se lo pierda porque también gracias a TVU vamos a transmitir este hermoso concierto de Navidad Y te esperamos a ti Javi Ahí voy a estar Chao Perfecto Ahí queda entonces la invitación para que vayan se acerquen al foro de la Universidad de Concepción y revivan este maravilloso encuentro ¿Cierto? Ahora enseguida viene el bloque deportivo de Diario Concepción esta vez con la presencia de Ricardo Cárcamo Hola, muy buenas noches sean todas bienvenidas y bienvenidos a este informativo deportivo vamos a comenzar con buenas noticias en el ámbito del básquetbol el deportivo alemán se metió entre los cuatro finalistas del torneo de desarrollo masculino luego de eliminar a Thomas Lawrence es una serie del mejor de tres partidos el equipo germano ahora va a tener que disputar el cuadrangular final que se va a disputar la próxima semana en Osorno entre el martes y el jueves los rivales van a ser Colo-Colo español de Osorno y también Brisas otro de los equipos que también se caracteriza por su poderío en el tema formativo en el caso del deportivo alemán es un equipo con amplia tradición de hecho estos chicos fueron la base del equipo que jugó en segunda división profesional a ese nivel que también estuve en la Copa Chile entonces son chicos que tienen bastante roce competitivo que se miden generalmente con oponentes adultos y eso les permite ganar un roce que en su categoría lógicamente se demuestra y refuerza como decía antes la tradición formativa que tiene el cuadro germano encabezado por Jaime Urrutia que también es permanente animador del Domani por ejemplo tradicional torneo de verano categoría sub-18 en el básquetbol también la Universidad de Concepción que hace poquito ganó la Copa Chile en Ancud el único título que le faltaba en este brillante ciclo de la mano de Cipriano Núñez ya tiene Fictur para la Liga Nacional 2023 lógicamente viene la fiesta ahora hay un pequeño receso en el básquetbol chileno pero pronto ya va a comenzar el torneo cestero más importante de la temporada concretamente empieza el 13 de enero pero la Universidad de Concepción tiene ese mismo fin de semana la segunda ventana del American Champions League que va a ser en Argentina nuevamente enfrentando a Franca de Brasil y ahora es el local en este caso de Argentina por lo que va a debutar en el torneo de la Liga Nacional el fin de semana posterior va a ser su debut el sábado 21 de enero frente a Valdivia como visitante una cancha súper complicada para debutar y al día siguiente se va a medir frente a AB Temuco también como visitante siempre en la Liga Nacional para aprovechar los viajes también y maximizar los descansos de los deportistas se programa cuando se sale de visita en noches consecutivas cabe destacar que en este campeonato la Odeconce va por el tricampeonato ningún equipo en la historia ha logrado ganar tres coronas consecutivas la Odeconce tampoco ni siquiera Andy Mayor tuvo este logro lo más cerca que estuvo fue en los 90 cuando en cuatro años ganó tres ediciones pero no fueron consecutivas así que el elenco de Cipriano Núñez va por la gloria por seguir ganando todo a nivel nacional y como decíamos antes también previo al debut en la Liga Nacional va a tener su segundo apretón internacional de la temporada cerramos este bloque con lo que son las movidas del fútbol Deportes Concepción anunció hace un rato la contratación más bien dicho la renovación de Gabriel Vargas su capitán para la temporada 2023 ya lo había dicho el técnico César Bustamante que su equipo idealmente partía con el Arcángel que no ha tenido un buen registro goleador hay que decirlo desde que está en Concepción en los últimos tres años desde 2020 a 2022 siempre su cuota goleadora fue bajando de hecho hizo solo tres goles en la temporada recién pasada lo que sí hay que mencionar es que mientras el equipo jugó bien que fue hasta la séptima fecha de la primera rueda él había hecho esos tres goles o sea llevaba casi un gol cada dos partidos después se le mojó la pólvora también tuvo lesiones y lógicamente el equipo bajó de rendimiento pero como decíamos antes el técnico César Bustamante confía en él quiere que el equipo parta por este referente que también económicamente siempre cede para estar en Deportes Concepción así que ya fue oficializado como regalo de Navidad para los hinchas Deportes Concepción la continuidad de Gabriel Vargas en un plantel que también debería sumar pronto otros nombres de confianza de César Bustamante como Brandon Obregón arquero que estuvo con él en General Velázquez también los volantes Matías Villablanca Jorge Troncoso que también estuvieron con él en el elenco de la sexta región así que Deportes Concepción ya se empieza de a poquito a armar para un torneo de segunda división que según se dice falta la aprobación de las bases del Consejo de Presidentes que eso ocurriría la próxima semana pero si todo sale dentro de lo que se proyecta el último fin de semana de febrero comenzaría la segunda división y en el caso de Fernández Vial las noticias no son buenas si bien están finiquitando hartos jugadores se están poniendo al día en esa parte todavía no hay entrenador se rumorea así que va a llegar como accionista al club Jorge Sotomayor representante de jugadores y recordarán ustedes expresidente Santiago City que fue el que amenazó con pistola según se dice a naval cuando fueron a jugar a Santiago así que él llegaría a estar en la tienda aurinegra y en ese caso él como representante de jugadores tiene algunos nombres y dentro de esos nombres hay dos en particular que generan un poco de ruido porque vistieron la camiseta de Portes Concepción la pasada temporada Cristóbal Vargas y Juan Sebastián Ibarra hay que esperar un poco hay que ver también si el tema del técnico dentro de la segunda división Vial es uno de los tres clubes que aún no confirma entrenador así que va un poco atrasado pero como decíamos antes el tema económico todavía está en veremos hay que cerrar la operación de este año todavía hay un finiquito pendiente y se dice que la deuda fluctuaría entre los 300 y 700 millones de pesos así que también quien quiera venir a Fernández Vial tiene que meterse la mano al boncillo porque hay harto compromiso previo a planificar lo que es la temporada 2023 bueno eso ha sido todo por el informativo de hoy sigan junto a TVU y nos vemos la próxima semana Hace 30 años entré a estudiar a la carrera de arquitectura de la de Conce mi facultad está detrás de la biblioteca así que recorrí a todos es un lugar que habla mucho de nuestra historia como penquistas hay que venir aquí conocer su espacio el campo de la de Conce lo he disfrutado de diferentes maneras como estudiante como visitante luego como mamá con mi hijo en la de Conce él aprendió a andar en pici uno lo vive de diferentes maneras el campo de la de Conce no es solo patrimonio de los penquistas sino de toda la región del país entonces todas las personas que lo visitamos tenemos la responsabilidad de cuidarlo así va a seguir siendo un espacio libre abierto hermoso como es cuidemos nuestro campus en el constante esfuerzo por entregarte el mejor servicio es que somos premiados por Ucla como la internet vibra más rápida de toda Latinoamérica sí toda Latinoamérica gracias por tanto ahora vamos por más mundo tecnología al alcance de todos regresa al foro UDEC el tradicional concierto de Navidad la Universidad de Concepción a través de su corporación cultural invita a la comunidad a disfrutar de una mágica aventura navideña junto a la orquesta sinfónica y coro UDEC el ballet folclórico Bafo UDEC y el coro ciudadano de Chillán y Los Ángeles bajo la dirección del maestro Rodrigo Tapia este viernes a contar de las 19 horas disfruta en vivo de la programación especial de Medios UDEC y a las 20 horas la ruta de Bartolo el último rey mago un recorrido musical al ritmo de villancicos latinoamericanos concierto de Navidad desde el foro UDEC presentado por Itaú y Lotería Ya estamos expectantes a todo lo que está sucediendo desde el foro de la Universidad de Concepción un concierto muy tradicional acá en toda la comuna esperado por los penquistas y las personas también de otras comunas que llegan cada año a disfrutar de este maravilloso concierto que entrega la magia de la Navidad pasemos a ver parte de los preparativos en la siguiente nota Estos son los preparativos para el retorno presencial del tradicional concierto de Navidad en la Universidad de Concepción este año se presentarán villancicos latinoamericanos los protagonistas serán la orquesta sinfónica y el coro de la UDEC que se ubicarán en estos asientos se reúnen una vez más para levantar el tradicional y mágico concierto de Navidad junto con los coros Ciudadanos de Chillán Los Ángeles y a la danza del ballet folclórico Bafudec después de tres años volvemos TVU a transmitir este concierto que es un clásico en la universidad alrededor del TVU hay un grupo humano que hay unas 22 22 personas más o menos que van a estar trabajando estamos haciendo todos los ajustes para que salga esta transmisión en perfectas condiciones el tiempo ayer no nos acompañó mucho la lluvia que se yo pero hoy día hay un bonito día y yo creo que la gente va a venir en masa digamos aquí al foro porque realmente es un concierto súper atractivo sobre todo en esta época de Navidad También es tradición que TVU sea el medio de comunicación encargado de transmitir a sus pantallas este concierto navideño Por supuesto que después de pandemia va a ser el primer primer concierto masivo que se hace acá dentro de la universidad para todo público y nosotros contentos al menos del área técnica de poder estrenar este furgón y que la gente pueda ver a través de nuestras pantallas nuestras redes todo este concierto hemos puesto mucho mucho empeño tecnología de la mejor y la más alta calidad que podamos entregar para que lo puedan ver por todas las plataformas disponibles que estamos a través de TVU Si bien la lluvia del jueves causó algo de incertidumbre por la puesta en escena los profesionales continuaron trabajando en este icónico evento navideño personal trabajan alrededor de 50 personas desde que empezamos con el montaje que lo empezamos el día lunes con la estructura después se fue agregando técnicas y hoy día ya estamos afinando los detalles ya más más finos el orden el cableado que hay ordenadito ayer se hizo una prueba de luces en el foro y acá en el escenario y ahora estamos ocupando sillas y la gente cuando llegue ya esté todo preparado para el evento El concierto de Navidad es un evento que cada año espera toda la comunidad regional quienes buscan disfrutar de este momento siguiendo cada una de las melodías ejecutadas por la orquesta y coro UDEC Si bien faltan algunas horas para la Navidad ya se ha vivido durante las jornadas anteriores en barrios en también comunas juntas de vecinos igual lo han celebrado veamos parte de lo que ha sido cada celebración en cada comuna de Gran Concepción en la siguiente nota de Williams Gómez Población Gabriela Mistrada en Coronel todo es alegría poco importó el inclemente calor los niños y niñas del lugar esperaban pasarlo bien ¿bien? ¿qué es lo que pasamos ¿qué es lo que pasamos a vos? parte de acá parte como compañero divertimos con ellos en la escuela muy buena divertida estoy con mi amigo y llego el viejito para acuero las miradas las miradas eran de nerviosismo mezclada con alegría la llegada de este hombre detenida roja impacto de inmediato era largamente esperado ocurrió a la población Gabriela Mistrada en la comuna de Coronel a solicitud de la junta de vecinos para acompañarlos para apoyarlos en una actividad navideña con sus niños y niñas y les queremos desear una gran felicidad y de Coronel a Concepción el viejito pascuero debió redobrar esfuerzos para llegar a la capital de la región y aquí en el gimnasio municipal compartir junto a 5 mil niños entretenidos o sea son espacios que no se dan habitualmente sobre todo en la ciudad de Concepción así que nada agradecido por la instancia que se da y después compartir en familia estos espectáculos que son bien entretenidos también el público rió bailó y aplaudió a entretenidos personajes que entregaron un importante mensaje destacando el valor de la amistad y el espíritu navideño presentación de coros todo en la plaza Los Conquistadores la comuna histórica de Penco también se sumó a las celebraciones los villancicos y el gospel inundaron cada rincón de música y alegría Sí, es un gusto es un placer poder compartir lo que a uno le apasiona lo que a uno le gusta con la gente de su comuna A mí me encanta cantar participo en el coro de la iglesia y también en este coro que es cristiano y participar acá dentro del concierto presentar nuestra música a los vecinos es muy rico es muy importante sobre todo en esta fecha Estuvieron internados 50 niños y niñas en el hospital Higueras de Talcahuano de igual forma se decidieron a ser parte de este concurso de dibujos navideños me parece una estancia muy bonita en realidad para él porque igual él estuvo dos semanas y estaba aburrido y esta actividad le ayudaron a esto entonces que ahora él estaba esperando su premiación decía mamá cuando va a tocar la premiación y yo le dije no sé hijo todavía no sabemos si ganaste y cuando ganó estaba súper feliz Este concurso es una muestra de lo que ya logra con todos estos niños y como los papás y los niños ya se integran a la comunidad hospitalaria en una forma feliz una forma contenta y que ya somos todos amigos Ya celebran son el centro de este mes Navidad que viven y respiran sus caras sus ganas sus sonrisas ahí está el fondo de la Navidad que ellos y ellas lo vivan con alegría Y pasamos a revisar el tiempo comenzando por Concepción un fin de semana soleado sábado 28 la máxima y 12 la mínima domingo Navidad 25 la máxima y el lunes parcialmente nublado con 17 la máxima y 13 la mínima Los Ángeles el sábado la máxima llega a los 35 grados evita exponerse al sol domingo misma condición y 18 la mínima el lunes soleado con 27 la máxima El Ebu el sábado la temperatura máxima alcanza los 28 grados domingo 25 y lunes parcialmente nublado con 17 la máxima y 13 la mínima Bueno y así finalizamos esta edición de TVU Noticias recuerde quedarse porque enseguida viene la transmisión en vivo y en directo desde el Forudé con este concierto navideño y queda poco tiempo también para la Navidad así que aprovecho en esta oportunidad de extenderle la invitación a dejarlos a todos invitados a que asista al concierto y a que tenga un excelente fin de semana y una hermosa Navidad familiar que eso es lo importante con los seres que uno ama que estén muy bien buenas tardes hoy es el día TVU Noticias Central ¡Gracias!